Hola amigos, en este video vamos a hablar de cómo preparar combinación con la B, ya que tiene muchas propiedades como rico en fibra, reduce niveles de colesterol, reduce el riesgo cardiovascular y presión arterial. A continuación te mostraré recetas fáciles y sencillas de preparar con la B. Veamos el video. Para esta primera receta necesitaremos miel, azúcar morena, nueces picadas o cualquier fruto seco de tu preferencia, aceite de oliva, nuestro ingrediente principal, avena, cereal de arroz inflado, frutas que también pueden ser de tu preferencia y chocolate orgánico. Para la preparación necesitaremos de un recipiente en el cual vamos a mezclar tanto la avena como el cereal de arroz inflado y será la base para nuestras granolas. Una vez esté distribuido muy bien, lo llevamos a refrigerar por 30 minutos. Mientras esperamos, mezclamos en un recipiente aparte nuestra miel de abeja con el azúcar morena y por último le agregamos el aceite de oliva. Una vez tengamos listos estos ingredientes, los llevamos a calentar a fuego medio por más o menos 5 o 10 minutos hasta que podamos observar una consistencia bastante espesa. Este jarabe lo distribuiremos equitativamente por nuestra base de avena y arroz inflado, lo cual ayudará a que se compacte cuando lo llevemos una vez más al refrigerador. Cuando observemos que la base está bien compacta, ya podremos empezar a dividir las porciones que deseamos, para así posteriormente decorarla con frutas o toppings según nuestros gustos o preferencias. Y utilizaremos para eso frutillas, porque me parecen las frutas más dulces y que mejor se acoplan al sabor de la miel. También decidí agregar pequeños trozos de chocolate, para contrastar ese sabor un poco agrio del chocolate orgánico con el sabor dulce de la frutilla y de la miel. Y por último, unos toppings de frutos secos. En este caso son nueces picadas. Y ya está lista nuestra primera receta de barritas de avena. Esta segunda receta es mucho más sencilla que la anterior. Necesitaremos avena, nuestro ingrediente estrella. Manzanas verdes o frutas que más acomoden a tu paladar. En este caso también agregué frutillas. Es que son deliciosas. Y yogurt griego. Y listo, con estos cuatro elementos podremos hacer magia para mejorar nuestra digestión. La preparación es muy sencilla, tal como lo están viendo en pantalla. Y es que simplemente necesitaremos de un recipiente todos los ingredientes antes mencionados. En este caso yo puse primero una base de frutillas o puede ser la fruta que tú prefieras. A continuación aleé un poco de yogurt griego y nuevamente agregué más frutas. En este caso era el turno de las manzanas verdes. Y ahora sí, sellamos esta receta con otro toquecito de yogurt griego. Y el topping es el secreto en esta receta. Ya que ahí pondremos nuestro ingrediente estrella que es la avena. Acompañado de frutos secos como almendras y un toquecito de fruta también. Estamos ahora con nuestra tercera receta. Y sé que todos estos ingredientes en pantalla se les hacen muy familiares. Tenemos avena como nuestro ingrediente estrella también. Acompañado de linaza, frutos secos, leche y guineo. Esta preparación es extremadamente sencilla. Y es que simplemente vamos a licuar todo. Hey, pero ¿qué dijiste tú? ¿Un batido más? No, no te dejes engañar porque este batido, gracias a nuestro ingrediente estrella que es la avena, te va a dejar realmente satisfecho. Además que podrás sentir más texturas en esta bebida como la linaza y los frutos secos que agregamos. Y listo amigos, espero que hayan disfrutado mucho de estas tres recetas y que las puedan implementar si ustedes desean también mejorar su digestión. Nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!